La familia Vargalló ya tiene un lugar dentro de los profesores honoríficos del claustro del Instituto Azudense, profesor Domínguez Ortiz. Modesto Vargalló Ardebol, fallecido en 1981, y la hija de este y madre de Sara, también enseñante María Luisa Vargalló, ya cuelgan de las paredes del Instituto Histórico, que en la mañana del viernes celebraba el acto de imposición de birrete a Sara Cortés, que ejerce su actividad en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. A este país se exilió Modesto Vargalló con su familia como consecuencia de la Guerra Civil Española. El profesor del IES Domínguez Ortiz, Francisco González, ha recordado que el centro lleva años utilizando el material elaborado por Vargalló y ha señalado que este reconocimiento supone en parte el pago de una deuda con este profesor. Pero también con otros docentes e intelectuales que tuvieron que exiliarse. El IES Domínguez Ortiz es uno de los pocos institutos de España con el reconocimiento de histórico desde 2016, gracias sobre todo al aula-museo que existe en parte, gracias a los desvelos del profesor Miguel Mayoral, que ha ejercido de padrino en el acto y ha enseñado a María Luisa Vargalló y familiares el aula, que además cuenta con numerosos libros del profesor y ha explicado que en el centro ha impulsado la reedición del viaje propuesto por este docente por la provincia de Guadalajara con final en Bonaval. Presente en el acto la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación Dolores López, que ha reivindicado un reconocimiento a la memoria histórica. Entonces yo creo que es una labor de justicia social que nosotros, los gobiernos, los centros y todos unidos, reconozcamos la importante labor y tengamos memoria histórica, porque yo creo que un país lo hace el pasado, el presente y el futuro. El alcalde José Luis Blanco ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando medidas para que la educación en las aulas de Azuqueca sea la mejor posible, al tiempo que ha felicitado al centro por su labor realizada. El director del centro ha entregado a Sara Cortés Vargalló la medalla de plata impuesta por Isabel II a los profesores de instituto, un fascimil del expediente académico de su madre, Luisa Vargalló hasta 1939, procedente del Instituto Provincial de Guadalajara y facilitado por el Archivo Provincial y le ha impuesto el tradicional birrete. Por su parte, la profesora ha entregado al director del Domínguez Ortiz una primera edición dedicada del libro de su abuelo, Tratado de Química Inorgánica, que se utilizó como texto en el Instituto Politécnico Nacional y en la Facultad de Químicas de la Universidad Autónoma de México. Durante el acto se ha proyectado un emotivo vídeo grabado por la hija de Vargalló, María Luisa, en el que narra sus recuerdos en Guadalajara y su exilio a México.